¿Y aquí por donde se pasa? Hay que meterse en el agua y... Por ahí... Métese para allá. Pero esto está guapo, eh, tío. ¿Esto? Échate Ricardo. Échate ahí. Échate ahí el baño. Este vía no... Cuidado ahí... Peña a buscarle al agua. Aquí... No hay que meter ahí... ¿Y aquí? Es que... ¿Ya ha quedado ahí? Aquí... ¿Ya? Échate ahí! ¿Y aquí?